Un día salí de Tampico 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 A no dejes escapando de mí, se equivoca y produce a otro nombre No tendré que decirle, no tendré que decirle a mi corazón Como decirle a mi corazón, que yo por nada más que amor Y dejes de lo que quieres, que con otro te caiga Que se quede tranquila, de esa vida vive Vamos a hacerle como cuando se reparte un paseo, pero de otra manera no podríamos Vamos a tener una amedicación de amor de primavera, como es el uso Así vamos cubriendo con los temas que nos han sido así Y saludos a todos los compañeros de la música y la patrimonial La música albastega, ¿verdad? Vamos avanzando, avanzando de una vez, ¡hacen en sí! Amor, quizá la noche tenga que acabar Quizá me marche para verte, pero jamás Pero jamás morirás de amor por mí Amor, tus padres no me pueden aceptar Por mi corazón, me gustan por haber llegado a ti Y amarte, estando casado de abajo Dímelo ¿Qué seas con este amor improhibido? Ven a vos, porque estoy comprometido y no alabamos Nuestro es un amor de primavera Que no nos pasará una noche entera Para darnos tanto amor No te intento olvidar Es morir Todo lo que más es felicidad Me detiene de olvidar Tú jamás tantas cosas Tú las recordarás Yo Quieraría Vivirá Por ti Pero No me olvidas No me olvidas No me olvidas Que es toda Entre ella Y tú Ahora buenas Seguro de los demás bonitos Vámonos con más Porque el tiempo, el tiempo, el tiempo Es oro El tiempo se termina bien rápido La guajolota cotorra La guajolota cotorra La muerte Y cuál otra nos dijeron El perdiguero El perdiguero Bueno La Rosita Ribeña La Rosita Ribeña Órale, un pedacito de cada guapango Para ustedes, dice Báinale, báinale, báinale A. Seguro de los demás bonitos Saludo de los demás bonitos Seguro de los demás bonitos expedition ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!